Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La Procuraduría informó que el Ministerio Público solicitará ante un juez de ejecución de la pena de medidas de coerción en las próximas horas contra el Jefe de Seguridad, el expresidente Danilo Medina, Mayor General Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán Sánchez y a otros tres vinculados a una red de corrupción desmantelada tras una amplia investigación denominada Operación Coral. Cáceres Silvestre se desempeñó como jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares durante los ocho años de gobierno de Danilo Medina y en la actualidad es jefe de la Seguridad Personal del ahora expresidente. Los supuestos actos de corrupción salieron a relucir el año pasado a través de un amplio reportaje realizado por la periodista Nuria Piera en la que se vincula actos de corrupción junto a la pastora evangélica Guzmán Sánchez, fundamentalmente a través de inversiones inmobiliarias. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.